Se que aunque tu piel ya no está Aquí mi amor, donde estés mi voz puedes oír Quiero que tu sepas que te extraño Y aunque sigo más fuerte cada año No puedo asimilar aún tu ausencia Todo sería mejor con tu presencia He soñado con que algún día alguien toca mi puerta Me asomo a ver si eres tú Te abrazo con tan fuerza Que ya no te volverás a ir Quiero que tu sepas que te extraño Y aunque sigo más fuerte cada año